vuestros deseos son órdenes así que aquí va el vídeo tan esperado sobre tiendas para bodas bautizos comuniones graduaciones todos los salados sabidos y por haber que tenemos ahora que yo ni nada más ni nada menos tengo nueve bodas señores os vais a cansar de verme con looks de invitada quiero decir que las tiendas que voy a mencionar ahora casi todas yo he consumido alguna de sus prendas o sea que sé que las calidades son buenas pero desde aquí voy a hacer un llamamiento a algo que hace muy poca gente ya y es hacerse vestidos a medida me encanta hacerme vestidos a medida es verdad que tengo la suerte de conocer a muchos diseñadores y trabajar con ellos y eso me facilita el poder hacerme esos vestidos pero es cierto que son fondos de armario que me pongo en millones de ocasiones y bueno al final cuanto más básico sea un vestido y más complementos le vayas metiendo de un lado de otro te dará muchísimo juego ese vestido y además obviamente no más igual que nadie el diseño puede ser tuyo no sé yo ahora mismo he estado con beatriz álvaro por ejemplo diseñando un vestido que es súper ochentero entonces no sé bueno que puedes jugar mil veces diseñadores que conozca beatriz álvaro que de hecho me hizo el vestido de novia y me ha hecho ya dos vestidos para ir de invitada uno que estáis viendo aquí y bueno el de los ojos de los oscar ya no estarían haber ido a los oscar el de las goya a ver que se me va a los oscar dice la niña o el ejemplo de leti de cutonús que también estamos haciendo dos vestidos para todas estas bodorrios obviamente no todos los vestidos van a ser a medida como os digo voy a tirar de fondo armario pero bueno quería pues seguir un poco con el discurso que utilizamos el otro día hacer un slow fashion y el poder repetir que no pasa nada continuando con este discurso voy a hablar de dos tiendas una la conozco de primera mano porque he alquilado vestidos ahí se llama borro la tenéis en la calle almirante y también podéis alquilar vestidos por internet cuanto antes lo reserva es mejor porque obviamente no os lo de agosto es complicadito de bodas lo alquilas es súper fácil tú tienes que entregarlo no tienes que llevarlo al tinte tú ni nada o sea ellas se encargan de todo y la tienda si tenéis la oportunidad ir a verla porque es monísima está eso en la calle almirante voy a hablaros de marcas que la primera yo la he vendido en mi tienda de ropa la que tenía que está cerrada quiero aclarar esto porque en otro vídeo hubo gente que se confundió el tema es que vendía panambi para mí es una firma sevillana que de hecho yo empecé un poco con ellas porque lo empecé a vender en la tienda y a día de hoy ya tienen tiempo en claudio coel son vestidos que rondan los 200 euros 350 depende un poco tienen monos tienen dos piezas y al final puedes jugar muchísimo te vale tanto para la feria de abril que había gente que me ha dicho que haga looks de la feria de abril yo sevillana no soy entonces lo del tema los lunares me gusta ponérmelos pero que no sé muy bien cuál es el protocolo de la feria de abril para mantenernos entonces sí que es cierto que es una marca que he consumido de primera mano porque la he vendido y sé que las calidades son bastante buenas y los patrones son muy divertidos suelen seguir también mucho la tendencia y eso está bien color nude es otra firma que tiene básicos casi siempre repiten el mismo patrón metiéndole un poco más de color o de estampados pero si eres una de esas invitadas que no te apetece arriesgar muchísimo y meterle más en complementos creo que es una opción perfecta y además sientan como un guante todos sus patrones continuamos con loreto martínez que no me podía olvidar de ella llevé un vestido a la fiesta de los gq este año era espectacular de hecho lo tenéis ahora para invitar a ese vestido creo que siempre ella juega con las sombreras que son tendencia absoluta de hecho la en la última fiesta de la revista el voy a llevar a una torera de ella que la temática era andalucía te puedes poner ese look que me parece la bomba lady pipa me parece una opción muy divertida todos los colores que utiliza que son súper tendencia tanto para bautizos comuniones o bodas incluso graduaciones respecto a trajes de chaqueta que sabéis que yo soy muy partidaria a tirar de traje de chaqueta en bautizos o comuniones me parece la bomba incluso en bodas tenéis mejor que tiene unos colores brutales y sofia en luz son un clásico ya sus trajes así que cien por cien un clásico para las bojo hosíntropía que lo tenéis en corte fiel ahora lo venden en corte fiel siempre ha tenido vestidos brutales muy vaporosos muy románticos y aparecen una opción para una boda de noche me parece brutal también veo a mí es otra opción si quieres ir más princesita ellos siempre han jugado con las faldas de tulle muy carrie bradshaw así que si quieres una falda carrie ese es tu lugar aparentia esta firma la he descubierto hace muy poquito y me gusta muchísimo los dos piezas que hacen de falda y top o incluso los vestidos lenceros hay un vestido azul lencero me parece brutal con esta firma de repente te puedes poner unas lentejuelas para todas esas que se gradúan este año y terminan la carrera para darle un toque más cañero que las lentejuelas en tu graduación creo que funciona tienes que ser un poquito más canalla el diseñador de las influencers llamado redondo brand creo que está haciendo un trabajo impecable y que bueno lo veis en redes sociales todo el rato supongo que no he descubierto américa con tantos lo además son muy fondo armario o sea porque si juega con los volúmenes de repente en los escotes pero es algo que te puedes poner que te habría expuesto hace cinco años para atrás o 10 hay que colección que si no conocéis esta firma tenéis que ir a conocerla tiene cosas increíblemente elegantes y diferentes que al final yo creo que es lo que buscamos si ir a una boda oa cualquier evento mona ideal simple elegante pero que no sea algo que hayamos visto y eso es muy difícil cada vez más esta es tu firma bogana collection he tenido el gusto de desfilar de hecho con ella en un evento que hicieron y tiene cosas muy versátiles que luego puedes reutilizar en tu día a día porque es cierto que en todos estos eventos lo que buscamos es reutilizar lo después en cualquier situación de nuestro día a día no solamente el bodorrio by handle no podía olvidarme de ellas tengo un traje de chaqueta de ellas en naranja que cada vez que me lo pongo todo el mundo me acribilla preguntas que dónde es porque cuando estás morena eso te queda divino y por último no me podía olvidar es mi querida vicky martín berrocal victoria collection de hecho tienes dos vertientes la más clásica no la de bodas bautizos comuniones pero yo me he puesto dos vestidos hiper miga cañeros de ella de lentejuelas que me parecen ideales no lo siguiente y de estos vestidos que te pones si te sientes empoderada que dices aquí estoy yo porque he llegado y que me mire mal el que quiera continuamos con graduaciones que no me podía olvidar de esta sección porque además me encanta me encantó buscar mi vestido de graduación hace ya unas cuantas añitas woman's si quieres plecos si quieres plecos con lentejuelas esta es la tuya de hecho hay un vestido de lentejuelas con plumas que me lo podría hasta para ir a por el pan sigue es cierto que es un poco cañero o sea que es lo que decíamos ahora aquí estoy yo porque he llegado pero oye te gradúas has terminado una etapa súper bonita de tu vida y empiezas otra la adulta ya ya se acabó de salir de fiesta todos los días bruna collection también la conozco de mi tienda de ropa tiene vestidos para todo tipo de ocasiones y es cierto que todas sus colecciones son bastante versátiles y te hace que se quede en tu armario durante muchos años y por último si quieres invertir un poquito más termino con elisabetta franqui es una diseñadora italiana de milán a la que admiro mucho porque muy poco tiempo ha llegado a desfilar en la fashion week de milán vende arrasa o sea todos sus vestidos de fiesta arrasan porque rondan entre 500 euros que es verdad que es un precio elevado pero la calidad es buena y aparte son diseños que son muy diferentes no estás acostumbrada a ver ese tipo de vestido obviamente house of cv es si quieres ir sexy esa es la tuya los vestidos cuidado con las tallas porque es cierto que en la mía no sé a veces son xs a veces es la s es mejor que te miras y veas la comparación en tallas asos también tiene opciones lo que sí que es cierto es que la calidad de asos muchas veces lo que compras no suele ser lo que te lleva algo muy similar a asos es revolve que sigue tiene un abanico muy amplio de precios ya tienes los vestidos desde 1500 o 2000 a 80 quedan muy sexys muy elegantes y son vestidos además que no ha visto nadie porque suelen ser marcas americanas australianas que no tienen tienda aquí y otro dato curioso es que no te cobran aduanas o sea yo cada vez que he pedido revolve a mí no me han cobrado aduanas que también te compras un vestido de 150 euros y te meten 70 aduanas y no te hace ni gracia complementos la verdad es que últimamente sólo me veis a una persona suma cruz es una diseñadora que arriesga muchísimo que todo lo que hace es muy diferente a lo que hayas podido ver de hecho creo que ella es la culpable de que se vuelvan a llevar los chokers ahí lo dejo hace colecciones muy exclusivas y muy diferentes de hecho hizo una colección una colaboración con aislanto que también esa se me olvidaba tiene vestidos muy románticos muy vaporosos de la colección de girasoles que me pondría para cualquier boda en la playa o cualquier boda en un pazo en galicia ya sabéis dónde tengo boda yo este año galicia de unos cantas continuamos con acus complementos la verdad es que la conozco desde que salí en el programa de quiero ser fue de las primeras personas en mandarme algo a casa y me hice muchísima ilusión tiene 500.000 variedades y me parece pues eso muy muy versátil a la hora de escoger complementos sí que es cierto que estos precios no son son elevados no es low cost pero creo que es algo que vas a tener en el armario toda la vida ahora la pregunta irías a una boda de zara porque yo he sacado vídeos contando blandando ideas deluxe sin duda lo haría pero creo que lo haría de otras temporadas no de esta porque sí que a mí me ha pasado de llegar a un evento de los mil que tenemos de presentaciones con un traje de chaqueta estará encontrarme con más de una con el traje de chaqueta entonces evitaría esto y nos vamos señores creo que les haya gustado